Si hablamos de un vaso con V y S, nos estamos refiriendo a un recipiente para contener líquidos, como un vaso de agua o de café. El vaso, escrito con la letra B, se refiere a la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo basar, es decir, a partir de una base. Por ejemplo, yo me baso en lo que dice este documento científico para argumentar mi teoría. Finalmente, el vaso, con las letras B y Z, se refiere a un órgano interno localizado en el abdomen, encargado de filtrar la sangre y almacenar glóbulos blancos, entre otras funciones.